El humanismo mexicano es una filosofía que nace del pensamiento político obradorista. Se fundamenta en dos ideas principales, la libertad y el sentido comunitarista de los pueblos indígenas de México. El humanismo es el motor ideológico de la cuarta transformación. Tiene como objetivo principal la refundación de la república. A diferencia del modelo neoliberal, el humanismo mexicano busca la regeneración del tejido social, atendiendo las causas de los problemas estructurales de México. Esto se puede sintetizar en la famosa frase, por el bien de todos, primero los pobres. Con la llegada del segundo piso de la cuarta transformación, el humanismo mexicano sigue siendo el eje rector del gobierno de México. Gobierno encabezado por primera vez por una mujer presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Sin duda, vivimos tiempos históricos, tiempos de mujeres. Los retos que tiene la presidenta son muchos. La resistencia del conservadurismo instalado en diversas instituciones estatales, el ánimo golpista de la derecha mexicana, el asedio mediático de los medios de comunicación, la crisis económica y los conflictos bélicos internacionales. Es en este contexto en que el humanismo mexicano será puesto a prueba y solo el pueblo de México podrá decidir el destino de la nación. Solo el pueblo puede salvar al pueblo y solo el pueblo organizado puede salvar a la nación.